Hola soy Miguel. Quiero mostrarte, nuestra mejor colección de Cold Steel collares para collares. Solo pulsa la señal de la pantalla para conseguir tu producto favorito. Número 1. The Cold Steel. Disponible ahora en Amazon. Número 2. Otro gran producto de Cold Steel. La buena elección de nuestra colección. Número 3. Esta maravillosa gran oferta espera para ti. Con solo pulsar la señal de abajo. Número 4. Hemos seleccionado nuestro producto estrella para ti. Número 5. También por Cold Steel. Este es uno de los productos estrellas que guardamos para ti. Número 6. Para seguir comprando nuestros fantásticos productos. Número 7. Un gran producto que deberías tener. Número 8. Una oferta que no debes dejar escapar. Número 9. Selecciona otras buenas ofertas. Número 10. Este es uno de nuestros productos favoritos. Número 3. El Gracias por ver el video.